Al sonar de la marimba se desborda monimbo hay que ver bailar en cinta la mujer del mandador Don Rodrigo está tanteando como le hace por detrás zapateando 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 y hay nada más hay que ver a doña Inés pa' bailar como zapate y a la vez que hace la cadera temblar hoy con zapate le da la copara igual para bailar se te para y ya no te vengas no tan arreglostado pareces un day remojado pegadito guancho nada más pegadito guancho nada más cuidadito cuéntame tocas no tantas no tan arreglo no tan arreglo no tan arreglo La mujer que se cree viva y no baila en el solar Es como un plato de almíbar que no sale a veranear Pa' bailar el zapateado no es preciso alborotar Yo lo bailo bien pegado y un meneado lateral Hay que ver a doña Inés pa' bailar como zapate y a la vez Le hace la cadera temblar, puede con su sed o que le da Algo para igual para bailar, hacete para allá no te vengas No te hagas recostado, pareces un bello enojado Meneadito, guancho nada más pegadito, guancho nada más cuidadito Si me tocan dos bolillos o si quiero el garañón Voy a enseñarles al pedillo lo que baila Monimbó Aquí no hay chocheras flojas ni flojeras sin corsé Pa' bailar me basta un hoja por la punta de un ciprés Hay que ver a doña Inés pa' bailar como zapate y a la vez Le hace la cadera temblar, puede con su sed o que le da Algo para igual para bailar, hacete para allá no te vengas No te hagas recostado, pareces un bello enojado Meneadito, guancho nada más pegadito, guancho nada más cuidadito Cuéntame locas Al sonar de la marimba, se les porta monito Meneadito, guancho nada más cuidadito, guancho nada más cuidadito Meneadito, guancho nada más cuidadito, guancho nada más cuidadito